Música ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene la campanita de la fuga! ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos! ¡Vamos a su Wax! ¡Aquí viene la campanita! ¡Aquí viene la campanita! ¡Que no digan para que salgan los dos! ¡Aquí viene a una mierda para que salgan los tres! ¡Vamos a las jornaderas, en la presentación y el ingreso de las auténticas capitanas de remoto de Salamanca con el compañerito de la ambasada Antigua de Huanca. ¡Vamos maestros! ¡Contigamos! ¡Vamos maestros! ¡La presentación de las auténticas capitanas de amor! ¡Vamos maestros! ¡Vamos maestros! ¿Qué tal calidad? ¡Pero qué elegancia! ¡Las explosidades! ¡Coreografía de las auténticas Capitanas de Llemore! ¡Fuance! 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 ¡Coreografía de las auténticas Capitanas de Llemore! ¡Fuance! 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 La gran vestida de honor a la Virgen de la Función de Huata, Horacio del Parcamento de Anca. Y hasta aquí, Colosina Huanga. ¡Huanca! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonitos son, señores, en esta gran vestididad! Bienvenidos sean todos nuestros hermanos del departamento de Anca, residentes aquí en Lima, Perú. ¡Suscríbete! ¡El Congresil está en su punto de inicio! ¡El Congresil está iniciando! ¡Colotino Huanga! ¡La potencia de las otras titana seguidor! ¡Gracias por ver el video!